¿Cómo se llama? Le regalo a su disco ¿Cómo se llama esta canción? Complicado Complicado Vamos a regalarle su disco Te gusta, te gusta, fragacia Contigo, contigo, fragacia Y un baile a los goces, fragacia A las mujeres ahora vi A la ciudad que ya está tomando Ya vienen los regalos, ya vienen los regalos Lo cantamos Complicado el corazón Que se escucha en Cusco Lleno de bondades y deseos Nunca escucho un abrazo Y así siempre está en la soledad Y así siempre está en la soledad Y ahora, y la mano a los arriba 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 Este corazón maldito Siempre se enamora sin caer Vivió amores prohibidos Y de eso muy difícil Entender Y este corazón maldito Siempre se enamora sin caer Vivió amores prohibidos Y de eso muy difícil Entender Ay amor Que complicado corazón Ay que enamoras Que pierde la razón Déjame no ¿Dónde están los hinchas del cinciano? A ver La mano arriba Y uno Y uno cichado en el cinciano La mano arriba Bajo cichado en el cinciano La mano arriba Bajo cichado en el cinciano La mano arriba Ahora no se vio que está seguro bien No se vio que ya está bailando señores Desde Juliaca para ti Complicado el corazón Lleno de bondades y deseos Aunque escucha, no hay razón Que se escuche Siempre está en la soledad Oye, amor Hay complicado el corazón Lleno de bondades y deseos Aunque escucha, no hay razón Siempre está en la soledad Y ahora, dame la cintura De esa cadera Dame la cintura De esa cadera Dame la cintura De esa cadera De esa cadera Lo veamos y se te dice Y este corazón maldito Siempre se enamora sin caer Viviendo las prohibidas Y de eso es muy difícil Entender Ay, amor Ay, amor Y puede pasar Y ha sido un alma ¡Gracias!